Buen día a todos. Bueno, el parte médico de la paciente Boutet Luz Milagro. Bebé prematuro extremo de 13 días de vida, peso actual 780 gramos, en crítico estado de salud. Clínicamente desmejorada con respecto al día de ayer, con alto riesgo de óbito. En el día de ayer presentó una descompensación clínica con hemorragia pulmonar y digestiva alta, lo que requirió aumento de los parámetros de ventilación mecánica, realizó un paro cardiorespiratorio que necesitó maniobras de reanimación avanzada. Se realizaron transfusiones de hemoderivados. En el día de hoy se encuentra con drogas inotrópicas a altas dosis para mantener su compensación hemodinámica. En cuanto al aspecto infectológico, continúa con antibióticos de amplio espectro. Continúa sin aporte enteral, con signos clínicos de compromiso neurológico. Recibe medicación anticonvulsivante por haber presentado convulsiones. Presenta valores de laboratorio, de función renal alterada, aunque clínicamente conserva flujo de diuresis normal. Gracias. Nada más para comentar. ¿Son decisivas estas próximas horas? Doctora.